Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a mi demás de My Hero Ultra Impact Para mí, una gran celebración y es que tendremos mañana, ya directamente a las 5 de la mañana, hora española Si es que no me han troleado los horarios, ya sabéis que ha cambiado la hora en España, etc, etc Bueno, es lo de menos Que mañana tendremos un nuevo evento, mañana día 29, el cual el protagonista será mi personaje favorito de todo My Hero Academia ¿Por qué es mi personaje favorito? Pues porque me recuerda mucho a mí Ansiedad social, no se le da muy bien, o bueno, lo que se relaciona Bueno, a mí se me da bastante bien lo que es relacionarme, soy bastante abierto Pero lo de la ansiedad social, sí que es cierto que, por lo menos a mí, me pasa Así que, me representa totalmente mi querido Mayiki, mi querido Saniter Y encima, su poder es la hostia ¿Quién no querría convertirse en aquello que come? Imaginaos las posibilidades Bueno, ahí cada uno que tenga su imaginación por donde quiera tirar Así que sin más gente, vamos a ver qué es lo que nos va a traer el evento Insisto, supuestamente dropeará mañana a las 5 de la mañana A las 12 JST del día 29 Así que, bueno, 5 de la mañana Puede cambiar la hora o hacer el cambio horario según vuestro país Pero lo que nos interesa es el nuevo evento Do itamaki, call the name, conquer your cowardice Que no sé si se pronuncia así, pero bueno, yo lo intento Por lo menos, me esfuerzo Este evento que nos va a durar hasta el 10 de abril, si no recuerdo mal Donde vamos a tener un nuevo eventito de lotería Que fue el que tuvimos cuando el evento de Kami Cuando el evento de Todoroki Lo cual me hace muy feliz, la verdad Porque al final, ese tipo de eventos Por lo menos a mí se me han hecho bastante más sencillos de farmear De lo que son los eventos de tienda Sí que es cierto que he troleado muchísimos puntos De los eventos de tienda ¿Por qué? Pues porque pensaba que algunos ítems eran limitados No lo eran Y me compraba, pues yo que sé 90 y pico copias del mismo ítem Lo cual, pues no ha ayudado muchísimo A poder completar la tienda Y también es cierto que estuve farmeando en muchas ocasiones Distintas cositas No he priorizado totalmente lo que es el evento Sin embargo, en el evento de Kami Donde pudimos conseguir a Kami y la carta de los personajes de Shiketsu Pues obviamente me hinché Lo pude hacer absolutamente todo Y en general me resultó un evento muy satisfactorio Donde pudimos conseguir a Kami al 100% A esa memoria al 100% Y en este caso, podremos conseguir una nueva mina a Shido Que yo sé que esto le va a hacer muy feliz a Razer En este caso, STR, totalmente gratuita Que supuestamente, imagino que será exactamente lo mismo La podremos conseguir al 100% Podremos conseguir su Orbe SR Alpha Y su Orbe SR Beta Y aparte, un montón de fragmentitos del personaje Para poder subir su Ability Board de Peerwood Lo cual está increíble Aparte de eso, también conseguiremos una nueva memoria La cual la vamos a ver un poquito más por abajo En este caso, pues bueno Aparte, las recompensas que se han añadido a la lotería Son estas que estáis viendo por aquí Lo cual me ha hecho muchísima ilusión Más formas de conseguir dupes Como estaréis viendo por aquí Vamos a tener durante los distintos apartados de la lotería Durante las distintas recompensas Que vamos a poder conseguir en este evento Estas keys, estos maletines Que en este caso serán Rainbow Dorados o plateados En el caso de que sean Rainbow Sí o sí, estos maletines Van a tener dentro dupes de personajes UR Lo cual está brutal En el caso de que sean dorados Van a tener fragmentos de personajes SR o UR Y en el caso de que sean platas Van a tener fragmentos de personajes R, SR o UR Obviamente imagino que la probabilidad Será tirando más a los R que a los SR Y en el caso de que sea dorado Más a los SR que a los UR Pero en los Rainbow sí o sí Fragmentos de UR ¿Cuáles? Pues no lo sé Aquí pone de random personajes Lo cual, pues bueno No es que me haga especial ilusión Pero oye Al final son fragmentos gratuitos Que si te tocan fragmentos gratuitos De tus personajes Supongo que está bastante bien Así que iremos consiguiendo estos materiales Lo cual está brutal Para ir subiendo las... Tanto para hacer el awaken a los personajes Como para obviamente subir su bisrute Que es realmente increíble Y bueno Aquí nos comentan un poquito Sobre lo que sería la... La historia del evento Nos comentan un poquito De que va a entrenar Tamaki Con Kirishima Con Mina Para bueno Intentar Aparte de entrenar sus habilidades de combate A entrenar lo que es su sociabilidad Lo cual no se le da muy bien Obviamente Y como estaréis viendo por aquí El evento va a durar hasta el día 10 de abril Vamos a tener bastante tiempo Esta es la mina que vamos a poder conseguir Durante el evento No sé si esta es la que está hecha Waken Jazz Supongo que no Realmente no lo sé Pero bueno Obviamente Como pudimos ver En el evento de Kami En el evento de Todoroki En este caso El Todoroki de Shiketsu Bueno de Shiketsu El Todoroki que estaba en el evento de Shiketsu Este personaje Nos aumentará la cantidad de tickets Que vayamos a conseguir Para farmear luego el boss Boss Que conseguiremos mayores recompensas del mismo Si tenemos las memorias del evento Tanto la farmeable Como las que podemos conseguir En el nuevo banner Esta sería la memoria que podemos farmear Pure Cat Lover Ahí tenemos a Izawa Dándole Pues bueno No sé Molestando a un gato Supuestamente le gustan Ya está Así que Genial Y más allá de eso Tendríamos por aquí El banner Banner en el cual Aquí tenemos al nuevo Amagiki Al nuevo Al nuevo Saninter Vaya Que me flipa De nuevo Iré tirando todos los singles gratuitos En el banner En este banner A ver si tengo suerte y me sale ¿Debería tirar el banner de recluta De esto de los SR y UR Para la Vitagora? Sí ¿Lo voy a hacer? No Voy a tirar aquí Porque bueno Ya que no tengo gemitas Pues por lo menos intento llevarme A mi personaje favorito Aparte de eso Un nuevo Kirishima Que ya hay bastantes Kirishimas UR Creo que este es el tercero O el cuarto Y estos personajes Lo que hará Pues eso Darnos más tickets Para conseguir más Trice en el boss Aparte de eso Dos nuevas memorias Que sería la de Yes Ser Que me flipa La verdad La memoria es una auténtica preciosidad En este caso Memoria UR Y por otro lado La memoria SR De cuando Midoriya Conoce a Gran Torino Y Gran Torino le dice Intenta pegarme Y Midoriya pues bueno Hace ahí todo lo que puede No sé Muy top Me encantan los artes de las memorias La verdad Sobre todo este Es una auténtica preciosidad Mirio Este arco es Increíble Me lo vi hacer relativamente poco otra vez Y en general Me flipa vaya Y obviamente pues bueno El evento en general Pues relacionado con personajes que me gustan Me encanta que aparezca por fin Saniter Como personaje UR Que ya sabéis que ya tiene Un personaje SR dentro del juego Y de hecho también tiene UR Cosa que no todos los personajes del juego O todos los personajes de la serie Mejor dicho Pueden decir Porque hay algunos personajes Que tienen SR Pero no tienen UR Hay algunos personajes que tienen R Pero no tienen SR Pero es que hay muchos personajes Que no tienen R Ni SR Ni UR Cosa que podéis ver En el último vídeo Que subí ayer Vídeo en el cual Los comentaba Las posibilidades O por lo menos a mi forma de ver Las posibilidades De la aparición de los personajes De los personajes que faltan De My Hero Academia Dentro del jueguito Pero bueno No hay mucho más que mencionar por aquí Mañana dropeará el nuevo evento Le estaremos dando mucha caña en directo Ya sabéis que actualmente En los directos Estamos centrándonos en tener Unos cuantos días Para otros juegos que no sean gacha Bueno, sin comillas Otros juegos que no sean gacha Porque estoy cansadito Estoy cansadito En directo no me lo paso bien Jugando gachas Sin embargo Hemos mantenido Tres días a la semana De gachas Que en este caso va a ser Hoy, mañana y pasado Con lo cual va a ser Increíblemente bien Para poder farmear el eventito Junto con vosotros Así que no dudéis En pasaros por los enlaces Que tenéis en la descripción Twitch.tv Y también Twitter Que por ahí Anunció absolutamente todo Y poquito más Muchas gracias por ver Este videito De verdad Se agradece muchísimo A pesar de que el apoyo De los vídeos No esté siendo tan grande Como en la salida del juego Lo cual es totalmente normal Supongo Pues bueno Estoy contento El juego me encanta Y obviamente pues bueno Creo que eso se nota Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!